Buenas, bienvenidos, vuelvo a estar aquí en Minecraft Y bueno, vuelvo a estar más o menos donde estaba antes, ahora las puertas las he cambiado ¿Veis? Las puertas más... más fuertes para que no se me conden monstruos Porque me rompieron las puertas y se me colaron Oh oh Se me había olvidado de que este piso lo he cerrado El sistema de agua está bloqueado para los administradores que se me colaron en mi casa, no sé por qué ¿Qué manía tendrán ellos? Lo he puesto en este otro piso, que bueno, queda un poquito más escondido Muy bien, muy bien, muy bien, salgamos ahora No hay otra cosa, es que la gente, no sé por qué, me está... Me está agujereando mis túneles Sin ningún tipo de motivo, me encuentro justo dos agujeros, o sea, un agujero o dos agujeros justo en un túnel Sin ningún tipo de sentido Eh... voy a coger esto, o no, sí, voy a coger esto Porque necesito una puerta Muy bien Bueno, bueno, veis que me almacené esta... Este aquí también está bastante lleno, ya tengo diamantes y oro Y pólvora y todo Y de esto estoy hasta arriba De roca también déjame correr Tengo antorchas, bueno, un poquito de todo lo que se puede inventar Nieve, tengo muchísimos kilos de nieve Y aquí un poco, bueno, lo que los monstruos me han ido dejando y la comida Muy bien Pues ahora que ya estoy preparado para irme Me voy Perfecto Bueno, poco a poco aquí he ido construyendo más o menos como a mí me ha parecido Si no os importa voy a aprovechar para acabar una pequeña cosita y cerrarla Au Aquí hay que quitarme un corazón entero en las puertas de la ciudad ¿Por qué las tenían que hacerlas tan anchas? Qué bien que no hay gente que soy, vengo aquí de noche Por si no hay suficientes monstruos de día No, aunque no Vamos a comprobar que así no se ven monstruos Muy bien Lo que sí que voy a hacer Au Ostras Un esqueleto allí abajo Mi único problema va a ser bajar, pero bueno Ya veremos qué hacemos Voy a centrarme un poquito Esto de aquí va a ser el turno de las nuevas arenas que he construido Que tengo que reconocer que bueno, me han quedado bastante bien Parecen reales y todo Porque la mitad del sitio ya me lo he encontrado tal cual O la mitad no, me he encontrado un trozo He construido, que eran unas cuevas Bueno, les he dado un poquito de decoración Y les he hecho un par de cosas Y bueno, ahora aparecen unas catacumbas Bastante reales Muestros no, please Ya a ver yo cómo me monto para subir aquí Vale, por aquí Bueno, así ya Nada, todo lo que quería era construir esto Para que, bueno Entre la gente y los monstruos no me pasen mucho Que se queden ahí cerrados Porque ese túnel va directo a mi casa Es el gran problema de este sitio O sea, al haberlo construido todo desde la planta de abajo de mi casa Da, da muchos problemas Venga, otro corazón Claro que sí Ahí le hemos dado Que coma, que coma Hace un rato he entrado aquí En mi casa Y esto estaba plagado de monstruos Porque a alguna persona Se le ha ocurrido Coger y Agujerar uno de mis túneles Y ese túnel Era el único que todavía no tenía protegido Y se ha plagado toda mi casa de monstruos Bueno, vamos a coger el La vagoneta El Minecraft Pero yo lo tengo en español Así que vagoneta Y vamos a irnos a dar un paseo por la ciudad Que os lo había dicho Para este tutorial Ahí No empecéis Ahora Y ahora el único problema es que no me acuerdo dónde quedaba Diría que ya al final Sigue caminando Espero no encontrarme ningún monstruo Que es de día Bueno, eso es lo que espero Luego lo que pueda pasar Son millones de cosas Si os fijáis El sonido se escucha un poco raro No sé el por qué Bueno, un poco no Muy raro Se me quedó trabado aquí Es el único problema Es que cuando te quedas trabado En excesivo tiempo Ay, mi vagoneta ¿Dónde está? Aquí Vamos a ver si lo podemos hacer En recorrer al completo Sin quedarnos parados Venga ya Me fastidies Anda, que aquí hay un trozo sin conectar Y eso ¿Por qué hay un trozo sin conectar aquí? ¿Por qué hay un trozo sin conectar aquí? Ahí Bueno, así veis un poquito Ahí detrás está mi casa Pues no Mentira Está en el otro lado Mi casa está allí Está allí Bueno La cara esa El centro comercial La LS Ahí justo debajo Que ahora no lo vemos Por mala suerte ¿Esto es lo que yo está construyendo ahora? No Sigo sin verlo Bueno, eso de ahí es el coliseo Que está medio cargar Porque Ahora tengo el ordenador muy pesado Porque es el único problema Que cuando grabo Edito Y exporto Y aparte estoy jugando Pues se colapsa esto muchísimo Mirad, ahí está mi casa Que se ha cargado a la mitad de mi casa Aquí está Goku O algo así diría No lo sé La zona Bueno, el spawn Que es donde se empieza Me encanta Pasar por aquí Porque Ahí está Serrat Un administrador Me encanta pasar por aquí Porque cuando se queda trabado Pues ves los túneles Y están muy bien Muy bien Vamos, vamos, vamos Vamos Justo aquí al lado Si veis Hay otra Hay otra cosa de estas Que sale de ese edificio A ver si lo veis bien De ese edificio que hay Y va a dar a otra ciudad Que hay Que está muy bien La verdad Aquí hay otra ciudad Aunque bueno Tiene sus pequeños problemas Porque es Todo lava y fuego Lava y fuego Y en cuanto te despistas Y quieres hacer una construcción Un poco rara Si te caes Ya estás muerto Aquí hay alguien que se aburría Y puso todo Todo el techo de cristal Ahí hay un zombie Aquí hay otro ¿Qué pasa? Ostras Esto está plagado de De cantidad de monstruos Y cosas así Aquí cae todo un jardín No lo veas Y bueno Llegamos a fin Todo esto Lo que habéis visto Y el Y la granja aquella Que hay encima Ese edificio Es de la misma persona Y esta persona Es CHCMJ Y bueno Y esto tiene Sus propias normas Bueno Como veis Está así un poco Por encima De la ciudad También tiene metro Tiene varias arenas Yo estoy construyendo Ahora una de ellas Tiene esto Que es un portal Es un portal Es un portal Es aquí Que es la iglesia Esta zona de aquí Se le llama El barrio de la iglesia Que si os fijáis Bueno Esto aquí es la iglesia El reloj oficial De De este servidor Que no marca jamás Ahora La gente Que es muy chistosa Ni ese Ni esa Musky me la pone Tiesa Eso sí El único problema Es que esta gente No Me parece que no Se ha de rimar Esto de aquí Que es un coche Pero Pone entrada Al parking Por aquí Y Entro Aquí hay un portal Con una caída Que no veas Que me pregunten A mi Que es lo que Hace eso Porque encima Ha puesto El Ah Y este Y este de aquí De donde Puñeto Ha aparecido Ah Porque abre La puerta Pues vamos A cerrarla Que se quede Bien cerradita Así Que queda Muy bonita Ahí está Serra Que me acaba De quitarme Medio corazón El coche Este hombre Que me encanta Su coche Aquí que hay Ah Un cableado Perfecto Perfecto Unas escaleras Que no llevan A ninguna parte Mejor todavía Aquí vemos Otras escaleras Que te llevan A El segundo piso Y lo peor De todo Es que tienen Han puesto cofres Y tienen cosas Dentro Aunque no De mucho Valor Pero Tienen una Terraza Unas bonitas Vistas Y por lo que Vemos Ahí Una escalera De caracol Me encanta La puerta Que protege Mucha cosa Este avión No la he visto Por dentro Pero van las que tengo Vaya Veo que Alguien Se ha reservado Lo mejor Del avión Que es la cabeza Y bueno Aquí Ay ¿Por qué me tuve que caer? ¿Por dónde me he caído? Uy la que faltan cristales Que malas personas En un momento Voy a volver a subir Para que lo veáis Si encuentro Por donde se sube Claro Porque ya no me acuerdo Es verdad Por ahí al final Que parece Que es la misma Parece Las escaleras Tengo que acordarme De no pasar Por encima De estos cristales Bueno Desde aquí Se ve bastante mejor Que no desde mi casa Bueno Bastante mejor Se ve Bien Otro agujero Ah no Estas son las escaleras Nada El techo de cristal Para los árboles No sé por qué A mí que me lo expliquen Ay No puedo subir ahora Pero por aquí Se puede bajar Bueno pero esto En un nivel No es muy recomendable Todo un corazón La caída Por aquí Alguien que le han robado Por lo que vemos Allí al final Hay calabazas Y otra puerta De la ciudad Que no es que apetezca Nada Pasar por ahí Porque hay algunos sitios Que Es el plazo de biblioteca El edificio también Parece un edificio de De oficinas Con tantos libros Tiene su propia fuente Otra fuente Bueno esta persona No tiene mucha decoración La otra Bueno Tiene su decoración La otra ha puesto libros Yo creo que por poner Y esto de aquí Que no tengo ni idea Que es Pero no queda mal Lo aquí Que cada uno ha ido Poniendo lo que le ha dado la gana Las vías por donde hemos subido Antes El sonido se escucha Muy Pero que muy Mal Tengo una casa Con puertas abiertas Que bien Uy Se ha sonado ¿Pero qué? ¿Son macas con setas O qué? Un momento Ahora vengo Bueno Por donde iba Acabo de encontrarme Con unos bichos Muy Muy Raros Ah Estos pedazos de vacas ¿Qué hacen aquí? Me encanta porque La gente siempre se deja Vagores ¿Veis? Llenos de cosas Mirad esto Es que miradlo Ya simplemente Miradlo Vamos a ver Vamos a ver si encontramos Un cartel No sé Si por magia O Alguien de madera Vamos a coger Vamos a coger Porque no quiero Robarle Que se note Vamos a cogerle justo No, no quiero esto Nada, con no tengo suficiente Vale, vamos a cogerlo Vale, vamos a cogerlo Vamos a hacer así Vamos a sacar un poco de madera Vale, yo necesito otro de madera Vale, no quiero hacer esto Vale, ahora Hacemos así Vale Con 8 Vale, con 8 voy a tener más que suficiente Vale, una tabla Cogemos y hacemos así Clic, clic, clic Clic, 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 cariño ¿Por qué? Quiero Vale, es mi Clic Alguien de madera Volta Es mi Fijaos Con privacidad Ahí va el tío Si deja la puerta abierta Muy bien Muy bien Supongo que esto Debe de llevar al piso de arriba No sé por qué Yo el cartel ya se lo he dejado ahí Para que lo vean Ya ha hecho suficiente Que no me pidan Bueno esto Aquí hay Una tienda Clic clic Que bueno Es una tienda bastante peculiar Porque aquí no hay nada Esa puerta está protegida Aquí tampoco hay nada Aquí hay toda una zona Como de oficinas O algo así Con su propio baúl y todo Sus baúles Que yo en este mundo Pues no es que robe Porque no le tengo ningún tipo de interés Prefiero jugar a mi propio aire Sin cosas de otros Pero bueno Para que veáis la facilidad Ahora mismo Que he tenido Para llevarme una espada De diamante Y una pala de diamante Y bueno Y un montón de baterías más Que me iban a ser Bastante complicados De encontrar Pero bueno Le rogamos Que acorte su balcón O será Acortado Y esto aquí Que puñetante es lo que es Ah He hecho un fuego Yo debería de hacer Un fuego dentro De mi propia casa De verdad Debería de hacerlo Porque así podría cocinar Las cosas Pero Bueno Por ahora Ya voy bastante bien Aquí hay una tienda Que si os fijáis No hay ni baúles Está Medio vacía Pero igualmente Se puede comprar Y vender Porque Aunque no hay Baúles En un principio Habían las 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 figuritas El único problema Es que Si no repone Pues no aparecen Estaban estas figuritas Bueno Aquí hay unas cuantas cosas Que no sé exactamente Para qué son Como ya la aprendiz Cerramos la puerta Le damos al botoncito Y abrimos la puerta Realmente no entiendo Nada De para qué es esto Pero vale Galería de tiro Con arco Práctica Sin perder flechas Patton S Pues eso Que no es para que yo le dé Con la mano Sino que es para que Le dispare con el arco Y no se pierda Las flechas Bueno Yo una vez dicho eso Fijaos lo que tengo aquí Que me lo he encontrado No lo he hecho yo Pero me he encontrado Este agujero Así Por las buenas Pues he dicho Por qué no Le ponemos una puerta Y vamos más rápidos Al otro lado Sin perder vidas Rápido Fácil Sencillo Y muy barato Porque me lo he encontrado Por eso sobre todo Es barato No por otra cosa Muy bien Ya estamos dentro De mi casa Y os acordáis Que en el antiguo vídeo Pues Os dije De que el bosque Por ahí se me colaban arañas Vale Pues Os acordáis De las puertas Estas metálicas Que las he cambiado Pero esto no es lo más divertido De todo Lo más divertido De todo Es que Me han hecho caso Han agujereado aquí Muchísimo Bueno Han agujereado Muchísimo Y Ya he aprovechado De que había un árbol Como ese de ahí Para hacer esto Y tengo un acceso directo Al bosque Y a este árbol Lo que sí que le voy a hacer Va a ser un Pequeño vacío Porque no me apetece Que nadie salte Por no decir nadie Me refiero a arañas Monstruos Y cosas de así Que Algunas veces O sea Si antes se lanzaban Al vacío Desde esta muralla Cogían Saltaban a la muralla Y hacían Pum Y se lanzaban Pues no encuentro Por qué no Iban a saltar aquí Bueno Si más o menos Ya está bien Esto aquí es el Cañón De 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 aquí Pero el único problema Es que es en modo creativo Porque supongo De que debes de morir Porque claro Pones aquí La La dinamita Y te pones Frente a esa salida De agua Si realmente Supongo que debes de morir Por eso Modo creativo No por otra cosa Me encanta porque Aquí hay otra escalera Bueno Mientras sean Mientras yo pueda subir Me da igual Aquí veis Un vecino Que ha cogido Y se ha hecho Una buena torre Y en cambio El tío De ser tan inteligente Como para coger Y Ni crearse aquí Una puertecita Con sus cosas Para poder saltar Al lado del bosque Ha cogido Y ha puesto esto Que ni me preguntéis Que es Solamente Ha puesto unas rocas Bueno Aquí otro trozo De bosque Que da Darda Darda ¿Veis el castillo este Donde salen los rieles? Va a estar una ciudad Que queda Toma por saco Si os fijáis Ahora tengo un mapa Mirad Tengo un mapa Los puntos rojos No sé que significan Pero siempre están En el mismo sitio Y la verdad Algunas veces Van bastante bien Tener un mapa Porque más o menos Te puedes situar De donde estás Aunque me gustaría Que el dibujo Fuese un poquito mejor Porque hay que decir Que la calidad Del mapa No es que sea muy buena Y claro Si os fijáis Yo soy Una mole gigante Y esta muralla No es Ningún tipo de mole Ni siquiera Aquel edificio Se ve exactamente Reflejado Aquí Bueno A ver Si que se nota Un poquito Que es aquí Donde está la cruz No sé si la veis Justo en medio Hay una Pirámide Egipcia O sea Los edificios Los más grandes Se notan Un poco Que están ahí Pero El resto Tienen sus Pequeños problemas Bueno pues eso En este vídeo Ya os he enseñado Todo lo que era El mundo Más o menos No os lo puedo enseñar Os lo entero Porque Tardaría horas Pero bueno Así para que lo veáis Un poco Bueno Muchas gracias Por ver este vídeo Estras otra de 30 minutos Muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado El mundo Y adiós